¡Es un barcelo! Sí, estuvimos ahí varias veces, tanto en la parte de la competencia como de invitada para abrir musicales y demás. Ah, y... ¡Lamentable! ¿No te trajo al... ¿Cómo era que se llamaba? El Chacal. El Chacal. El Chacal. Qué fenómeno, don Francisco, un grande de la televisión. ¿Cómo se dio para llegar hasta ahí? A través de las redes sociales fue, todo a través de las redes sociales. Nosotros nos llegó un mensaje y nosotros pensábamos que era broma porque estaba en ese entonces de tendencia a hacer eso, pero fue todo muy rápido. Llegó en redes sociales un mensaje, ellos vieron videos a través nuestro... Bueno, a través de las redes sociales también. Entonces ya fue pasando... ¿En Miami fue eso? Fue en Miami. ¿Y cómo fue para costear el viaje, por ejemplo? Todo de parte de la producción. Ah, qué bueno. Qué bueno. ¿Cómo me gusta escuchar eso? ¿Por qué no le puedo mandar un video de nuestro? Producción. ¿Para que sea un viajecito a Miami? ¡Miami! 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 Ahí está. Ahí está justamente. Ahí está, mira, justo... ¿Cómo podemos poner con audio esto? Uy... ¿Tenemos audio ahí? A ver. Creo en mí. Nos dicen estrellas del futuro, con un gran aplauso, Jasmine Zanabria. Ya no han dicho que soy buena para nadar, y que el aire que respiro está de más. No me asustan los misiles ni las balas, Nuestra tierra me dio a la sermeta. Vuelo libre, sofre vuelo las granadas, por el suelo cantarán nunca más. Diez años tenía. Diez años tenía, me acaban de decir ya. Diez años tenía, ¿no? Tremendo. 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 ¿Ahora cuánto tenés? Diecisiete. Diecisiete. Diecisiete años. Enorme. Deja de crecer, Jasmine. Todas las veces que nos vemos te digo, deja de crecer. Cierto. Pero qué fantástico. ¿Por qué te pusieron Jasmine del Paraguay? Bueno, mi nombre es Jasmine Luján. Mis padres me pusieron Jasmine justamente por la flor nacional. Sí. Pero ya después, bueno, desde 2015, el pseudónimo artístico está registrado, Jasmine del Paraguay. Ah, mira. Yo soy de Pedro Juan, y era como para llevar no solo Pedro Juan conmigo, sino también todo el país. Alguna vez cuando vaya y cuando fui a otros países fue lo primero que sonó Jasmine del Paraguay, y era llevar conmigo el país. Qué fantástico. ¿Hasta ahora tu mejor experiencia fue esto, o quizás tenés algún recorrido que dijiste? ¡Wow! O sea, ¿qué se puede decir un poquito de los recorridos que hiciste? Yo creo que cada recorrido y cada experiencia es sumamente, no sé, para mí es algo increíble. O sea, yo agradezco tanto al arte porque gracias al arte, bueno, comparto mucho tiempo con mi familia porque hace parte del equipo, pero sobre todo porque recorremos muchísimo, y como vos dijiste, vivimos experiencias. Lo de Don Francisco fue algo súper espectacular porque aprendí un montón, salí del país y conocí muchas cosas, conocí a mucha gente. Pero ahora actualmente para mí lo más lindo es que, por ejemplo, la gente cuando vamos a festivales piden nuestras canciones. O sea, ellos cantan nuestras canciones, ellos bailan y piden por eso y para ti como artistas eso significa mucho. Y fíjate cómo se valora nuestra música en otros países y acá como que... No, yo siempre dije lo mismo, no sé por qué Paraguay no quiere romper la frontera. Porque vos ves los artistas, muchos artistas uruguayos, principalmente se hacen muy famosos en la Argentina o en América o no te va a gustar, también tocan Estados Unidos o en Europa, porque rompen con esa frontera, se mandan, se largan. O sea, acá en Paraguay no sé si los artistas no quieren salir o quieren quedarse nomás acá en casa, pero lo que hizo Jambín desde muy chiquitita, yo mirándola ahora cómo estaba ahí en el video, ¿ustedes se dieron cuenta de la postura que ella tenía con 10 años? Sí. Eso es innato. Claro. O sea, más allá que un niño vos le puedas enseñar, miráte, ponerte así, 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 ya te sale de adentro lo que ella, lo que transmite la música. Ese que te sale de adentro, agrego algo, lo que yo noto en tu persona, o sea que Jambín siempre mantiene la sonrisa, increíble. Sí, sí. La alegría que te transmite, no solamente sus canciones, sino personal, personalmente. O estoy equivocado, siempre mantiene... ¿Cómo hacés para estar alegre siempre? No sé si estoy alegre siempre, cuidado ahí, no me agarre con hambro, ok, estoy medio argel. ¿Qué es eso? O cuando empiece a pagar la cuenta, nada, o eso. Ahí te va a caer la cara. ¿Está argel en algún momento? No sé, por favor. Capaz, pero muy poco tiempo, o sea, siento que todo es cuestión de tiempo y todo tiene solución, o capaz si me centro demasiado en estar en esa vibra negativa, no voy a poder avanzar, entonces como que trato de tomar a la ligera ciertas cosas y creo que se vive más lindo así. Sí, totalmente. A nosotros no hace falta. Sí, no hace. Algo que estoy observando muy lindo es que lleva tan adentro de corazón el Paraguay, que está mostrando, tiene un traje típico, traje típico del Paraguay, y le está contando ahí, si ven abajo el subtítulo, le está contando de la sopa paraguaya. No, estamos hablando de la sopa ahí de Ñanduti. Víctor Manuel. Yo no sé si hay... Era de Navidad ese programa. Las Navidades son las más largas del mundo. Nosotros oficialmente después del día de Thanksgiving, para nosotros comienza la Navidad. Comenzamos con asaltos navideños, vamos de casa en casa llevando parrandas a las personas y luego, después del 6 de enero, comienzan las octavitas. Son ocho días después de Reyes que todavía seguimos. ¿Este señor qué es? Es Víctor Manuel, es una figura de la salsa. Ah, mirá. Sí, 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 sí. Yo estoy tan fuera de lo que tiene que ver con los artistas, que me pones al lado a Mick Jagger, no me doy cuenta que... Te hizo mala chimpuña. Sí, sí, totalmente. Te quería preguntar una cosa, Jamin. ¿En qué proyecto estás ahora? ¿Qué es lo que se viene? Bueno, hace poquito lanzamos Bailemos Polka, que es un nuevo tema. Yo creo que es el que le sigue año en Boquí. Y es el tema que hace parte de este álbum que estamos trabajando y estamos por terminarlo. Estamos planeando para lanzarlo entre marzo y abril, antes de mayo, porque en mayo es mi cumple y se vienen sorpresas. ¡Vamos, Jamin! El 24 de mayo es mi cumpleaños, pero entre marzo y abril lanzamos este álbum. Mi hija es el 16. Bailemos Polka. Bueno, hablo un poquito de invitar a la gente a bailar nuestra música paraguaya a través de este nuevo sonido contemporáneo. Llevamos junto al maestro Sergio Cuquejo para los arreglos musicales. Entonces, ahí estuvimos trabajando full. La producción audiovisual ya está disponible también en todas las plataformas. La gente puede ver el video que habla un poquito también, que nos evoca un poquito al origen de cómo nació la Polka paraguaya cuando se juntaron ambas culturas de los colonizadores con nuestra cultura guaraní. Entonces, eso tratamos un poco de hablar en Bailemos Polka. Imagínate, el 24 de mayo es tu cumpleaños, ¿verdad? Sí, sí, sí. Va a tener muchas actividades porque el 14 y el 15 de las fiestas patrias, no van a contratar algún... Porque, obviamente, es un momento histórico para nuestro país, ¿no? Va a tener seguramente muchas actividades para esa semana. El 14 y el 15 de dependencia y el día de la madre. Claro, y el día de la madre, la dependencia, y después viene el cumpleaños. O sea, a partir del 14 más adelante, está out, fuera. No la encontrán en el teléfono, ¿no? Y andamos trabajando full. Creo que disfrutamos mucho también de eso. ¿Estás con giras? Sí, sí, estamos viajando, tanto de prensa como también, bueno, de shows. Ahorita llegamos del norte del país. Estuvimos por Concepción y San Pedro. Y estuvimos ahí compartiendo con la gente. De a poco estamos volviendo y estamos demasiado contentos. Y ya cantando nuestras propias canciones. Sí, tenemos un videoclip. A ver, si no me equivoco. Así mismo. Vamos. Ahí va. Que suene, que suene alegre, una folquita bien creyente. Que suene, que suene en arpa y guitarra para que empiece el Yerokú. Acervo de dos culturas que nos legaron los carayí. Una expresión de alegría, una alegría bien guaraní. Una expresión de alegría, una alegría bien guaraní. Para alegría bien guaraní. Para alegría bien guaraní. Para alegrar nuestra fiesta, ven a bailar tú también. Para alegría bien guaraní. Que todos bailen mi fuerza, que todos canten también. Para espantar tu tristeza, ven a bailar tú también. Para alegría bien guaraní. No hay tristeza, pirebaí. Los males desaparecen al ritmo alegre de un sapucay. Si lo ponen en la radio, en fiesta de barrio, en un festival. La gente ya es alborosa y así se invitan al Yerokú. La gente ya es alborosa y así se invitan al Yerokú. Para alegría bien guaraní. Que todos bailen mi fuerza, que todos canten también. Para alegrar nuestra fiesta, ven a bailar tú también. Que todos bailen mi pulga, que todos canten también Para espantar tu tristeza, ven a bailar tú también Que todos bailen mi pulga, que todos canten también Para espantar tu tristeza, ven a bailar tú también Tú también Dios, qué fabuloso tema, por Dios, de verdad Me encantó, costó construir esa historia ¿Cómo viene a la mano la historia del videoclip? Para hacer videoclip digo bien Bueno, sí, bueno, para el videoclip me pone muy contenta Contarle que me dieron la oportunidad de encargarme del guión y la dirección del video Y entonces yo demasiado contenta Porque desde que empezamos con el proceso creativo de la canción a la hora de escribir Yo ya me imaginaba cómo iba a ser el video Y poder trabajar con gente que, bueno, es increíble Con Jesús Almada ya trabajamos en varios videos Y ahora trabajar con él nuevamente Nos fuimos hasta la cordillera de la Mambay Fuimos a una comunidad llamada Paita Butena Y estuvimos compartiendo con ellos El escenario principal del video es el Ogayekutú Ellos le llaman a la choza Y estuvimos compartiendo con ellos cada movimiento Cada bota de pintura Ellos participaron, la comunidad participaron junto con nosotros Y esa era la idea de contar un poquito De cómo se mezclaron las dos culturas Y cómo nació nuestra polca paraguaya Y la transición cuenta un poquito de la evolución que seguimos teniendo de nuestra música Que es bárbaro Y la vestimenta es de ahí, de la zona, así como... Es una representación de la cultura De la cultura, ahí mismo se vestían así como estabas tú representada Sí, ellos nos ayudaron a participar con las pinturas y demás Ah, mira qué buena onda Qué buena onda Hay algo que quería destacar, ¿verdad? Y es cómo Has, que es tan joven, abraza tanto lo que es nuestro Lo paraguayo, ¿verdad? Y más todavía, en específico, quiero hablar de nuestros estilos musicales Porque tenemos tres estilos acá en Paraguay Que los dos más populares obviamente son la polca y la guaranía, ¿verdad? La polca que te incita luego a la fiesta Que vengan, vamos a bailar todo Este ritmo me encanta Este ritmo es bien, te levanta La guaranía que va un poquito más melancólica, ¿verdad? De repente ya da para otra ocasión Y después está la avanzada, que es mucho más técnica La avanzada ¿Avanzada? La avanzada es un estilo musical acá de Paraguay Que es un estilo más técnico, por así decirlo ¿Más técnico en qué sentido? Tendrías que escuchar El maestro Oscar Nelson Zafuán Tenemos avanzada por ahí Para distinguir lo que es la avanzada Porque la verdad no tengo idea de lo que es la avanzada ¿Vos le podés explicar mejor, supongo, Has que yo? O sea, y bueno, la avanzada también es O sea, todo viene, vendría siendo una fusión Todo vendría siendo una fusión Todo una fusión Pero el mismo, parecido al estilo de la polca Porque la polca es alegre Es más como, es raro Porque es como una especie de vals Es más técnico Es más para los músicos que están así allá, arriba A eso me refiero El maestro Oscar Nelson Zafuán fue el que hizo conocer este estilo acá Esto es avanzada A ver, escuchemos Justo pusiste este tema Me acuerdo de Humberto Está utilizado Humberto Claro Todos conocemos este tema Sí, sí, sí Justo me hace Humberto Rubín Gran Humberto Rubín Ustedes saben que Humberto Rubín estuvo mucho tiempo en Uruguay, ¿no? Sí, sí, sí Y obviamente, ¿verdad? Hablando de nuestros estilos musicales Y cómo vos llevas en alto nuestra bandera, ¿verdad? Es muy purete, de verdad te digo Gracias Y más todavía porque sos muy joven Mira, los músicos de, por lo menos mi edad O un poquitito O los mayores sí, ¿verdad? Pero los músicos de mi edad, por ejemplo No están en esa onda Están más en otro estilo Y solamente en un estilo se enfocan Y pegaría también, tipo, son músicos paraguayos Me encantaría de que abracen también los nuestros Como paraguayos Y principalmente le voy a decir a una crítica a muchos Que no quieren hablar el guaraní Ahí está Es algo increíble que un idioma tan lindo como que tienen ustedes Dulce De raíces tan lindas Porque aparte, a veces, yo me río hasta de cómo suena Hasta la putea te voy a decir que suena tan linda Sí Porque es más fuerte que en el país Por eso, por eso Pero te causa gracia El guaraní no tiene punto medio, Vito Pero es tan lindo El poder tener ese idioma de raíces Nosotros, lamentablemente Yo le voy a hacer el cuento En mi país, en 1800 y pico Se mataron todos los indígenas No quedó un indígena Uruguay es el único país De toda Latinoamérica Que no tiene raíces indígenas Eso es la famosa garra charruba Y eso es todo un mito Porque la verdad Nosotros no tenemos un indígena Y ustedes que tienen la posibilidad De tenerlos Tienen que saber Primeramente cuidarlos Darles su espacio Y cuidarlos Porque esta era su tierra Eso es lo que a veces hay que entender Cuando a veces se plaguean Yo lo escucho decir No, porque estos indios No sé qué, no sé cuánto Que vienen y te invaden No, era su tierra ¿Me explico? Ellos nacieron en esta tierra Entonces, acá los invasores Fuimos nosotros Claro Que llegamos Entonces, directamente Lo que hay que hacer Es educarlos Darles su lugar Y todo ese tipo de cosas Para que ellos sigan Fomentando su Sus raíces Sus raíces Sus creencias Sus cosas, ¿no? Entonces, que Mucha gente joven Haga esa fusión Hable guaraní A mí me encanta Cuando hablan guaraní Y hay mucha gente joven Que no quiere aprender guaraní Ni habla guaraní Cuando te digo Que es fuerte el guaraní Por ejemplo ¿Estás loco? Ahí suena suave Claro De tabufio Es amenazante Para ser guaraní Pero no Es lo mismo Pero sí Es algo Mismo ella ahora Cuando cantaba Decía palabras en guaraní Sí Suena hasta dulce Suena en música Claro Tú sabes que Noto en tu persona Azmin Que suena Joven muy preparada La forma en que habla Se dan cuenta, ¿no? Te pregunto Estás estudiando Aparte de esto Aparte de dedicarte a la música Que es fantástico La música de cultura Y te abre la mente También la música ¿Cómo va tu vida En ese sentido? Bueno Yo terminé ya el colegio El año pasado Terminé el colegio Este año Yo bueno Ya debería empezar la universidad Estoy viendo carreras Como licenciatura En comunicación audiovisual ¡Vamos, Jazmín, carajo! ¡Vamos, Jazmín! ¡Vamos, Jazmín! Bien, Jazmín Bien, Jazmín Bien, Jazmín Bien, Jazmín Bien, Jazmín Bienvenida al rubro Gracias, gracias, gracias Me gusta mucho eso Yo creo que ¿Vos estás segura De lo que vas a hacer, no? ¿Qué pasó? Mirá la representación Mirá la representación Que te viene Ustedes no saben Lo que significa Para nosotros Los comunicadores audiovisualistas Que una persona te diga Que quiere estudiar Comunicación audiovisual Y no periodismo Porque lo primero que te dicen Es, yo quiero estudiar periodismo Es lo primero que te dicen A mí soy lo máximo Soy bienvenida acá siempre Pero es muy importante eso Es importante los estudios Mirá, yo empecé Desde muy chiquitita Y mi prioridad Junto con mamá y papá Era decisión Era la prioridad Era siempre los estudios O sea, nunca dejé Sí, era complicado a veces Porque antes del show Yo, Jazmín Estaba ahí con su libro Leyendo todo ¿Estudiando ella? En un examen Antes tenía show Cosas así Pero se priorizaba Siempre los estudios Y llega Esa era la principal meta De culminarlo bien Y el año pasado Lo logramos Y lo logramos Porque junto con papá y mamá Pudimos manejar eso Les felicito A la papá Y a la mamá Por la educación Que tiene esta niña Tremendo Porque Yo digo una cosa Muchas Muchas personas Hoy no creen En la juventud Yo creo que Todavía Así estamos Así estamos Por no creer en la juventud Claro Por eso digo Entonces Hace poco vi una frase De Don Bosco Que decía Que no existen jóvenes malos Y no existe persona Quien los enseñe Exacto Y esa es la verdad Entonces por eso digo Hay un Para mí Una luz de esperanza Todavía en la juventud Y muchísima luz de esperanza Son el motor Y la sangre De una sociedad Claro Yo aparte de eso Quiero agregar una cosita más También tengo la confianza En el arte Los jóvenes y el arte El arte Sí Porque Si bien Mucha gente No le da tanta importancia Como quizás nosotros Al arte Tanto Tanto al baile Al canto A tocar un instrumento A lo que sea Es algo que de verdad Te culturiza demasiado Y te abre la mente Y te das cuenta De que al probar Que vas haciendo Otras cosas en la vida Ese modelo A seguir Por así decir Del arte Porque el arte Lo primero que te enseña Es disciplina Una vez de que vos Tengas esa disciplina El resto de tus actividades Va a ser sumamente fácil Totalmente El arte El deporte Todo eso te enseña disciplina Como dice Y cómo ves justamente eso En Paraguay El tema Hay mucho talento Obviamente Pero crees que ahora Se apoya más que antes O sigue igual Se está apoyando más Porque tenemos herramientas Las redes sociales Por ejemplo Son así una herramienta Full Aparte de los medios De comunicación Que bueno Siempre nos abren Y nos dan la oportunidad De compartir con la gente Y de tener este espacio Pero por sobre todo Ahora la persona Que quien sea Que quiera empezar algo Tiene que estar en redes sociales Porque se difunde más rápido Porque se llega a todos lados Así en un segundo Entonces yo creo que Gracias a eso También se está dando El espacio necesario Ya era necesario Que el arte Tenga también su espacio Y que le den Esta oportunidad De los artistas De mostrar su trabajo Porque si es un trabajo Y al ser artista Si es una profesión Es algo que significa mucho Y es algo muy importante Y quien sea Que quiera empezar algo Tiene que estar en redes sociales Y aprovechar todas las herramientas Que manejamos hoy en día Sí, hoy en día Las redes sociales Por suerte Llega a todos los hogares Y a toda la familia Hoy en día Todo el mundo tiene redes sociales Yo soy el único Que todavía sigo En la época de antaño Que me manejan Las redes sociales Yo me enteré Que este tenía Instagram Había sido Había sido Había sido Ya sé Ah, te aviso por la duda Porque si me crees ¿Qué haces boludo? Esto y lo otro Yo no lo manejo Te va a contestar Pero yo no lo manejo ¿Vas a cantar en Asunción En algún lugar Para poder irnos A escucharte un poco? Ojalá Tenemos que ver Mira estamos viajando Más hacia el interior ahora Pero ahorita que capaz Ya estemos por lanzar El álbum Capaz y hagamos un show O algo ¿Cuál es el próximo? ¿El concierto Que está más cerca? El concierto Está más cerca Es en Concepción El Día de los Enamorados Si no me equivoco Ah, qué bueno ¿Llegamos? Llegamos ¿Puedo ir? Voy a decir Que si llegamos enamorados Eso depende de vos Si llegamos allá Boludo ¿Qué querés llegar de la mano? No, pensé que me estaba Haciendo una propuesta Nos vamos Nos terminó Nos terminó Nos llegamos Y bueno Hacemos lo siguiente Jazmín nos vamos Pero esto va para el equipo Nos vamos en camionetas Separadas Les aviso Si acaso Sí, sí, totalmente Jamin Te deseamos Muchísimas gracias Por estar Te deseamos El mayor Los éxitos La verdad Yo no te conocía Personalmente Me parecís Una 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 persona Con una luz Interior Y transmitís Muchísimo Yo ahora Estaba mirando Los videos Impresionante Lo talentosa Que sos Así que Te felicito Que sigas para adelante Que sigas llevando La bandera de Paraguay A todos lados Porque en realidad Hay muchos artistas Como ella Y vos le vas a abrir A muchos artistas Las puertas En muchos países De escuchar a gente joven Como vos Le va a abrir Eso también A muchos jóvenes La posibilidad De que se vean reflejado En vos Y hagan lo mismo Porque acá hay mucho talento Muchísimo Mucho talento Que no se está aprovechando Muchísimo También decirle a las autoridades Que apoyen A los papás También que apoyen A estos jóvenes talentosos Este Para fomentar La cultura Porque La cultura En la música Es fundamental Claro Vos que lo viviste De las raíces Sí Totalmente Así que muchísimas gracias Un aplauso para Javier El mayor de los éxitos Para Jasmín Gracias Gracias Señor Ah ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos corren Un aplauso para la cultura colega Fantástico Ahí está lista La de Jasmín Ahí está A ver ponemos ¿Qué hacemos? Ahí está Jasmín del Paraguay Oficial Ahí está Bien Ganaste Tres seguidores más Jasmín Eso Tres seguidores más Que esto va a traer Este Muchos seguidores Mirá que lindo El Instagram Yo la verdad Que no vino El Instagram No se hace cuánto Eh Señores Se irá hasta Ah quiero agradecer ¿Cuánto tiene? 147 mil Ah 97 mil 197 mil Y vos Ale tiene 200 Yo mil Los cuatro Los cinco Cinco hinchas de libertad Ajá ¿De qué cruzo? Olimpita Muy bien Olimpita Este Señores Quiero agradecer Este A la gente de Barbas Por hacerme la barba Y el pelo Quiero agradecer A la gente de la Florencia Premium Beef Y nos vamos Nos encontramos mañana A las 12 Por aquí Por A.M. Chau Chau ¡Gol!